Muchas veces en el mundo de los videojuegos se cuelan pequeñas joyas que no cuentan con presupuestos desorbitados pero están hechas con cariño y con mimo. Por ello en Instant Gaming os traemos los que para nosotros son 5 joyas ocultas que debes probar. Algunos títulos ya sonarán porque han tenido éxito gracias al boca a boca pero no viene mal darles voz a estos videojuegos para que lleguen a más personas. Así que os traemos esta nueva sección mensual que os ayudará a descubrir nuevas propuestas. ¿Os interesa? ¡Pues no nos enrollemos más y empezamos! Con una orientación equiparable a lo que podemos ver en la saga Diablo Children of Morta nos sumergirá en mazmorras pobladas de monstruos y jefes finales que no lo pondrán nada fácil. Nuestro grupo de valientes está formado por una familia de descendencia de héroes y heroínas. Aquí cada miembro aporta su granito de arena y sus propias habilidades en combate. Sus escenarios se crean de forma procedural, así que cada vez que perecemos en nuestro intento de completar una zona, cuando volvamos a intentarlo, su distribución será diferente, lo que aporta variedad y frescura a este título. El desarrollo de su narrativa, el plantamiento de escenarios, su estilo pixel art y el desafío que plantea, hacen de este videojuego una joya e indiscutible para coleccionar. El siguiente juego nos trae un RPG que transpira mecánicas muy parecidas a juegos como Final Fantasy o Chrono Trigger, pues se trata de un juego de rol por turnos que a su vez se basa en un cómic de culto editado en los 90. ¿Para qué quieres más? La progresión de la historia se irá desvelando a medida que exploramos su original mapa y afrontemos los determinados retos que se nos planteen. Los combates son dinámicos y el mundo que nos plantea está plagado de mazmorras, secretos, jefes, amigos y enemigos que nos toparemos constantemente sin llegar a cansar. Goza de un buen equilibrio entre dificultad y accesibilidad. Sin duda, este JRPG debería formar parte de tu biblioteca si te gusta este género. Esta aventura tan peculiar se va disfrutando en tramos de 60 segundos. ¿Y esto por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque nuestro descuidado protagonista, que recoge una espada maldita tirada en la playa, hace que muramos cada 60 segundos y volvamos a nuestro hogar de nuevo. Salimos de la zona de confort para comenzar esta aventura cada minuto, donde descubriremos a personas únicas a las que debemos ayudar. Se trata de una propuesta muy rejugable y divertida. Está plagada de misiones a realizar, pequeñas mazmorras y personajes entrañables. Pero no os preocupéis, cada vez que muramos al terminar el minuto, todos los objetos y habilidades que hayamos encontrado se guardarán, lo que abrirá nuevas puertas a la exploración y a descubrir secretos. Su estética parecida a los títulos visto en su día en la Game Boy de Nintendo encantilarán a todo el público en el momento. La supervivencia del ser humano es clave en este título. Estamos ante un videojuego de gestión de recursos que nos lleva a cuotas insospechadas en su toma de decisiones. Debemos cuidar de una familia a toda costa, desearemos no salir de nuestro refugio hasta este mundo posapocalíptico, pero será nuestra obligación si queremos conseguir recursos que nos ayuden a sobrevivir. Nos aporta opciones de personalización, un sistema de fabricación intuitivo, que incluye la posibilidad de reclutar a nuevas personas a nuestro refugio, mascotas que nos ayudarán a mejorar nuestra salud mental y vehículos con los que desplazarnos más rápidos y seguros. Todo ello mezclado con mecánicas RPG de sistema de mejora de estadísticas y atributos, influidos por nuestras decisiones y traumas. Y acabamos con un juego que no hace falta presentación para su diseño artístico. Estamos ante un juego que entra primero por los ojos, pero que llegará hasta el corazón. Somos Estela, guía de los espíritus y la maestra de un ferry que transporta a los muertos. Nuestra misión es construir un barco para explorar el vasto mundo, entablar amistad con los espíritus y cuidar de ellos hasta guiarlos al más allá. Su punto fuerte son las emotivas historias que nos presentan con cada espíritu. Vividemos momentos inolvidables y nos enseñará más de una moraleja difícil de olvidar. Es una experiencia única, con gráficos y animaciones diseñadas a mano, que mezcla plataformas, obtención de recursos y personalización de forma magistral. Pero no te encariñes con los espíritus, porque habrá que aprender a despedirse. Y hasta aquí nuestra selección de 5 joyas ocultas que quizás no tenías en vuestro radar. El mes que viene volvemos con otros 5, que seguro que os gustarán bastante. Hasta entonces, dadme un like si os ha gustado y suscribíos para más. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós.